En otras noticias ya se alista maquinaria amarilla para atender las afectaciones presentadas por el represamiento del río Las Vueltas, esto en el Cairo, Valle del Cauca. Ante la emergencia que se presenta en la zona rural del municipio del Cairo por el deslizamiento de tierra, ya se estaría enviando maquinaria amarilla para atender la situación. En los próximos días realizaremos otra visita por parte del comité especializado y de geología con el ánimo de verificar y hacerle monitoreo a este represamiento con el ánimo de brindarle a toda la comunidad Vallecaucana y especialmente a los municipios del Cairo, Bolívar y Versalles que se puedan ver afectados ante una situación que se pueda presentar allí en este sitio. Las fuertes lluvias en los últimos días y una falla geológica en el sector habrían provocado la emergencia. Varios alcaldes del norte del Valle habrían declarado la alerta en sus comunidades ante la situación.